Jesús Pérez ha sido promotor musical y representante de artistas como Gerardo Ortiz y Julián Álvarez. Twitter, arrobaustresurí, Jesús Pérez Alvear, alias Chucho Pérez, fue colocado por el gobierno de Estados Unidos en la lista negra de personas vinculadas con el narcotráfico. Chucho Pérez, de 33 años de edad, es promotor musical y socio de la empresa galística Diamante, dedicada a organizar y a administrar palenques, ferias y conciertos en distintas partes de México. Jesús Pérez ha sido promotor musical y representante de artistas como Gerardo Ortiz y Julián Álvarez, quien en agosto pasado también fue señalado por el Departamento del Tesoro de lavar dinero para el narcotráfico, al igual que al futbolista, Rafael Márquez. El Departamento del Tesoro acusa a Jesús Pérez de lavar dinero del narcotráfico al mezclar los ingresos legítimos generados por las ventas de entradas, refrescos, estacionamiento y otros rubros. En esta la lista negra también fue incluido el fotógrafo italo-venezolano, Miguel José Leone Martínez, acusado de dirigir una red de prostitución internacional que recluta modelos para los jefes de los Queenies. También puedes leer, Julián Álvarez admite conocer al presunto narco Raúl Flores con información de en punto, RMT Estados Unidos, Julián Álvarez, narcotráfico Rafa Márquez. A seguir leyendo, asesinan a empresario en bar de Monterrey, Nuevo León.